Un día bajó del cielo el niño Jesús, hecho de carne y hueso. Desde entonces me acompaña donde voy, y nunca se aleja de mí, nunca. Él dice ser humano, pero no le creo, lo he visto morir tantas veces, y lo he matado desesperado con mis propias manos tantas veces, que ya no debería estar aquí. Pero me sigue, me vigila y me acompaña. Todo el tiempo está a mi lado, y no piensa dejarme solo. Gracias. 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 Gracias.